que onda champi soy jorge y bienvenidos a acario ultimo capitulo de acario lo se lo se va a haber gente que va a estar triste va a haber gente que va a estar feliz en mi caso yo estoy feliz porque sinceramente ya esta un pelin un pelin un pelin harto esta serie y bueno pues ya esta asi que vamos a esperar que se nos cargue la pagina por favor cargame 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 por favor que me voy a poner pausa ya que carga vuelvo ok chicos ya me ha cargado la pagina ya estoy de regreso no se ha tardado nada y pausé tres segunditos despues y ya estaba asi que bueno le damos a play ok que 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 hacemos si sigo sigo rabioso premos sigo rabioso porque yo queria la skin esta esta de pulva sobre squircle y que 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 ha pasado ah genial zona de farmeo extrema de lujo ah ah no cochino ego me trago ah no seg no ego seg oh pikachu de nuevo es que que rabia que rabia y me bueno eh bueno me comio pikachu eso esta bien eso esta bien pero que rabia yo queria yo queria yo queria se vale yo queria una skin de pokemon ya se ya se a ver tu comeme 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 ya se a ver eh vamos a la a la shop en teoría cuando las skins pasan de moda se guardan aqui por aqui aqui en lo mas profundo de la lista ahi esta ahi deberia estar mira seguimos y en cualquier momento nos vamos a topar con la skin de de pikachu pulvasor squircle y yo las voy a comprar veras tu que no estan ahi regresamos no se tiene que estar no me digas que no esta porque tiene que estar tienen que estar premo tienen que estar yo se que estan yo se que estan no estan de verdad de verdad no estan no puede ser ahora aqui estas unas veteranas las oficial y las wonder no las wonder no las wonder que son las que las unites las que las que las que son son las que tengo no ok estas son las que tengo que que tengo y las oficial son las no las las veteranas son las que estan dando por subir de nivel no si la nivel 35 y eso ok pues no chicos no voy a poder tener mi skin de pikachu que rapia tengo voy a investigar si hay alguna forma de que yo consiga esa skin pero bueno tampoco te creas que tampoco te creas que me interesa ya tantisimo porque ya ya voy a dejar esta serie asi que no volver a jugar agario dentro de muchisimo tiempo asi que es lo que hay premos ay algo quiero querer algo que yo se que quiero me acorralaron que asco me acorralaron que asco que que no pasa nada pero no pasa nada no pasa nada vamos a continuar vamos a continuar se divide no se divide no se divide no interesa al tonto en fin a ver a 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 Epísimo, tiene que tener epicidad Ahí está, que epicidad Que hay, que es más épico que comerse A un vato así Fua Que es más épico que eso Nada, Premo, nada Bueno, sí, la verdad es que sí Es más épico que dar en, yo qué sé, primer lugar De top o algo así Tenglet Tenglet Por cierto chicos Alguien me había pedido que hiciera una serie De, 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 Crash of Clans O de De, del otro De, de reyes ¿Cómo se llamaba? Al, porque hay dos Está Crash of Clans y está el otro Que no recuerdo cómo se llama El que se llama, fue el amor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé por qué no lo juego yo ese En fin, yo juego Crash of Clans Pero yo estoy bastante avanzado Así que ya es demasiado tarde Para hacer una serie de eso Pero, eh Si gustan Pues podría yo hacer una serie De, de, del otro juego Que no recuerdo el nombre Pero, pero podría ser una serie de ese Así que No sé chicos A ver qué tal les parece Es básicamente lo mismo ¿Saben? Es de la misma editorial y todo Así que Básicamente es, es, es lo mismo Pero Bueno, bueno Básicamente lo mismo Bueno, tampoco Tiene, tiene cierta diferencia ¿No? En cuanto a los combates También Y también Otra diferencia del bonus Es que hay un montoncito Ok Hay un montoncito de cofres Y todo No sé mucho también el juego Lo conozco porque Tengo un amigo que lo juega Y pues eso, ¿no? Pero Tampoco sé exactamente Cómo sea la jugabilidad Pero de que sí De que sí Es muy parecido a Crash of Clans Pues sí lo es Crash of Clans Mira, mira Ah, ayudas Dame, dame Hijo de tu mamá No me dio Ayudas Quiero ayudas Aquí está una Me esquivan Qué asco Van todas para Pikachu Ahí está No, Pikachu No me trajes No me trajes Pikachu No me trajes Premo No, cocodrilo Ah, me salvé el cocodrilo Como un pro Mira, ese chico Es una buena comidita Rica No, pero si huyo Pues no, ¿verdad? Ah No, qué asco Tonto Es que el mugroso El mugroso lag El mugroso lag ¿Cómo te odio lag? Te odio lag Lag Por eso, acabo de subir El episodio de hoy De Pokémon Así que Si no la han visto Pues ir para allá Y verlo Y también Subí Antes de ese video de Pokémon Subí otro video de Agario Así que si tampoco vieron ese Pues Pues Hable Pues véanlo Porque ahí es donde hablé Sobre el tema este De que se acaba la serie esta de Agario Así que Así que ir a verlo Para que se Se enteren De que 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 Está pasando con Agario Por lo menos en mi canal ¿Sí? Porque Oficialmente lo que está pasando con Agario O sea, con los programadores y todo Eso si no tengo idea Porque la verdad No No me he puesto a verlo Pero Me refiero a lo que pasa con Agario En mi canal ¿Sí? O sea, de que ya voy a dejar de subirlo Y tal y cual Así que Aquí lo digo muy así Muy De una forma bastante banal Pero ya En este video ya lo expliqué todo De forma bastante explicativa Mira, Charmander Charmander Me voy a tragar a Charmander Charmander voy a tragarte Debo tragarme a Charmander Debo tragarme a Charmander No Debo tragarme a Charmander Premo Charmander ya se me fue Valió caca todo Esa es mi meta Si no obtuve una skin de Charmander Mínimo me voy a tragar a alguien Que tenga la skin de Charmander O de un Pokémon De esos Entendría a Squirtle Volvasore Y Charmander Y Pikachu Pero Tú sabes que todo el mundo Escogió a Pikachu O a Charmander Tú lo sabes Yo lo sé Ella lo sabe Este que es aquí dividido Lo sabe Este que es aquí dividido Lo sabe Todo el mundo Lo sabe Hay ayudas Hay ayudas Mejor dar cuenta que hay ayudas Voy a tratar de ver si logro pillar una Algunas dos o tres Mira No No se dejan Que tontos Otro si se las trajan Y bueno Como yo estoy pequeñito Pues no Pues no Hay que estar grandote Para que esas cosas Sean atraídas Y pues Te las trajo Todas Mira nada Lo voy a tragar Lo voy a interceptar una Bien Ah Ah Que me trono Que me trono No me trone Bien Si me lo como Bien Me lo comí bien Sabroso A ver Acercarme Es que el rojo Fue mucho peligro Si me lo como Si me lo como Si me lo como Si me lo como No me lo comí Me lo comí Me lo comí todo Yo me la como toda Yo me la como toda Ven Que me la quiero comer toda Ven Ven No O sea chicos No No me van a entender No O sea Mucha gente oye Yo me la como toda Y bueno Piensan mal Piensan mal Porque son unos mal pensadotes Asquerosos De mente Cochambrosa Pero yo me refiero A que me como toda la masa En agario Ok Ok Para que no me amanece Y luego nadie por la calle Dice Ay mira que Jorge Se la come toda Y Y le gusta la Y se la come toda Y yo No Como crees Ah Ah Se trono de tonto Se trono se trono Se trono Se trono Se trono Y me quiere tronar a mi Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Grandísimo Hijo de tu mamá Pero mira Mira Verdecito Trágetelo Trágetelo Por zángano Escroto No Verdecito te va a dar tu merecido Y te va a tragar Ah Aguilón Aguilón Madre mía Mugre Es que tengo el ratón Aquí en un espacio Muy pequeño No me da No me deja moverlo Tanto No me deja moverlo Vamos 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 Amanecí Amanecí Nací Bueno Crecí Lo que sea Salí en una buena zona De familia Mira ese es el lobo tonto Que hizo cargarme Pero no puedo Es un retrasado mental Y yo no puedo ser comido Por retrasados mentales ¿Sabías? ¿Sabías? Yo Es imposible Que un retrasado mental Me tragan a mi Oh Me tragaría a un Mira Yo Yo me trago Los retrasados mentales Ellos no me tragan a mi Yo Me como A los retrasados mentales No No ellos a mi Yo A ellos Yo a ellos No ellos a mi Es asqueroso Me quiere hacer algo Es asqueroso Me quiere hacer algo Es asqueroso Me quiere hacer algo Bien Me salvé Ok Volvemos a nuestra zona De farbeo Porque a punto No se ven más aquí Ni juntita Y bueno Es rico rico Es rico rico Estar aquí Y me gusta Porque Mucha más aquí Junta Es fácil O sea Un ratito Que estés aquí Ya tienes un tamaño Bastante Bastante considerable Y pues Y pues mola Mira Ya estoy tragando más Ya estoy tragando más Estoy tragando Mira Como ya tengo Un tamaño Bastante considerable Pues ya la masita Es un poquito más Atraída De mi Ya soy más atractivo Entre comillas Y pues Ya 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 tengo más probabilidad De comerme De comerme Las bolitas estas De ayuda Que salen Pues eso chicos Hay que tener Cierto Cierto tamaño Para Que las bolitas estas Sean atraídas Y poderme las comer Porque es que Mira Estas dos Me dejaron en visto Y se me fueron Y yo que me quedé todo triste Y así Y así De por sí De por sí Mi skin De por sí Mi skin Mi skin es de un vato Que tiene problemas mentales Retrasado Y que nadie lo quiere Y que tiene mucho Mucho chocho mil Y pues todo eso Mira como que las bolitas Están siendo muy atraídas Hacia acá Así que Lo que será Lo que será correcto Un poquito más Correcto 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 Mira el aquilucho este Si yo fuese un poquito Más grande Mira Si que podría darle caña A una de sus bolitas Pero Ay madre mía Es enorme Es como mi Polla Es tan grande De mi Polla Premo Hasta lo mismo Me asusta El tamaño De mi Polla Ya está 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 Ah Ay me lo eché Ahora yo soy El punto El punto este De El punto de Eclosión No Por así Me lo he hecho 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 Él me echa a mí Él me echa a mí Él me echa a mí No puede hacer Íbamos también Íbamos también Really nigga Really nigga What What a man No sé No sé ni qué estoy diciendo La verdad Eh Papapam Papam Papam Papapam 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 Bueno mira Una nueva Esta zona También es buena Para la zona Esa No Vamos creciendo Bastante bien Bastante Rápido Bastante Bastante considerable Pero ya te digo Que quiero 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 Se me creciendo Pollo Ah 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 Tra Uy No sé por qué Me dividí Tonto Tonto Dedo Tonto Te presionas solo Vamos, vamos, vamos Farmeando a muerte Vamos, vamos, vamos Ay, mira, que tanto poder me traga Ok, Pikachu Ah No, no, que me traga Pikachu, que me traga Pikachu Que me traga Pikachu, que me traga Pikachu Dios, Dios, Dios Dios, que Pikachu me traga Que Pikachu me traga Me trago Me trago No hay bronqui porque ya amanecí con toda la actitud Así que hoy nada me va a agüitar Hoy nada me va a agüitar Hoy ya amanecí con toda la actitud Lo cual es muy raro de mi porque yo siempre amanezco todo así Ay, odio la vida Y así pues Pues hoy no, hoy no Hoy amanecí super happy No sé por qué yo a lo mejor me he violado mientras estaba dormido Pero eso es que estoy happy o yo qué sé No sé qué me va a agüitar El chiste es que amanecí con toda la actitud Así que hoy va a ser un gran día ¿Por qué? Porque yo lo sé Porque tú lo sabes Porque él lo sabe Porque ella lo sabe Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Mira NASA No quiero problemas contigo No quiero problemas contigo No quiero problemas Pikachu Voy por ti Pikachu Voy por ti No No Tonto Porque me odio Madre mía Madre 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 Ya casi sumo de Ya casi sumo de 25 premios Vamos a una skin nueva Madre mía Madre mía Ya soy nivel 25 premios Vamos a calmarnos No puede ser No puede ser Vamos a calmarnos Vamos Mira checo Yo quiero ser nivel 25 Ya tú sabes Y entonces lo que vamos a hacer Es mantenerlo bien chivo Entrando los últimos 4 minutos Y que se lo más posee Y así Mira vamos cuidando Porque Porque si no nos cuidamos Este juego no va a tener Ningún 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 progreso O sea tú sabes Y entonces Para tener un progreso En este juego Hay que cuidar Vamos a cuidar Pero tenemos suficiente Experiencia Que ocupamos Y así Vamos a cuidar Que tonto Pensaba en comerme este Pero es que es demasiado grande Es demasiado grande Oh 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 Premo Oh Premo Turn down for what En fin Este si iba a ser un turn down for what Este si iba a ser un turn down for what Turn down for what Oh se come el conejo Se lo comenté Madre mía Madre mía Premo Se come el conejo Ese si se la come toda Ese si se la come toda Oh 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 soy punto de adquisición Soy punto de adquisición Soy punto de adquisición Premo Soy punto Soy punto Bien Estoy en el punto Estoy en el punto Estoy en el punto Estoy en el punto Estoy agarrando todo lo posible Estoy en el punto Premo Estoy en el punto Estoy en el mero punto Todo bien aquí, todo bien aquí, todo bien aquí Madre mía, madre mía, madre mía Estoy en el punto, en el punto Estoy en el punto Estoy en el punto, en el mero punto De la punta, no puede ser Cómo se le ocurre tronarse al tonto ¿Viste todas las bolas? ¿Viste todas las bolas? Es enorme Es, ve nada más Madre mía Madre de Dios Cómo no te ibas a tronar con mendigo tamaño que tenías Cómo no te ibas a tronar Cómo no te ibas a tronar Premo ¿Qué me estás contando? Si eras enorme En cualquier momento te nacía uno de estos pinchos en medio Y pum, te hacía pedazos Madre 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 De Dios A ver Mira, zona de farmeo Excelente Es más, vamos siguiendo las bolitas Mira que ¿Dónde está? ¿Qué es este XP? Asqueroso Ah, me lo tragué Ja, ja, ja Me lo tragué Alton Tainas Mira, voy creciendo Voy creciendo Eso me gusta un montón y medio Y voy a poderme comer a este zorrito Que está aquí Me lo como Me lo como Me lo como No me lo como Madre mía No me lo como No puede No puede ser Ah, hijo de tu mamá ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? En fin Vamos a dejarlo por aquí Lo siento muchísimo chicos Último capítulo de Agario La verdad es que lo he pasado bastante bien Grabando estos videos de Agario Pero, o sea Todo tiene que terminar en algún momento Así que Aquí termina esto Eh Logramos 10 videos de Agario Lo cual, bueno No está mal Tampoco te quedas Que fueron la hostia esos videos Pero Pero está bien, está bien Nos divertimos Yo me divertí Y espero que ustedes se ha divertido Con todos mis ritos Mi sufrimiento De todo Mira, mira Hay un montón de gente aquí dividida Mira Que Me hubiera esperado tantito más Me hubiera esperado tantito más Y me hubiera podido tragar a todos estos Que estaban aquí O sea ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo solo En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Me encantaría que dejaras un like Suscribete si no lo estás Y convertirte en un champi Y nos vemos Hasta la próxima Y Adiós